Entonces, a ver, míjenle qué demócratas son, que no quieren participar. Si soy todo eso que dicen ellos, ¿por qué no aprovechan esta oportunidad y adelante? Ahora estaba yo viendo que fui a Nueva York y con su guerra sucia, de que los hermanos migrantes, compatriotas, que les agradezco mucho por su apoyo, por su respaldo, no a mi persona, sino a lo que represento, empezaron a sacar en redes sociales estos conservadores de que se les había pagado a los migrantes. Cien dólares, decía. Cien dólares para que se presentaran a aplaudirme. La verdad, ofensivo y burdo. Ojalá y se metiera más. Bueno, es que tampoco tienen mucho que aportar, pero que buscaran asesores. Estaba yo pensando en los intelectuales orgánicos, pero tampoco. Lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Vamos a dejar un poquito lo del señor Ricardo Sheffield para después. Ah, pero por favor. Ah, bueno, ok. Sí, sí, adelante.